Hola chicos y chicas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de los Hermandroides Y el día de hoy vamos a hacer un increíble y buen dongo y épico generador de cobblestone, de acuerdo Tengo algunos materiales de aquí, no, de cobblestone no, de stone, de stone, de stone Bien, donde lo vamos a construir, ni... no tengo ni idea, pero yo creo que lo vamos a hacer por aquí Por aquí mismito quizás, va a ser uno pequeñuco, de acuerdo Yo lo voy a estar construyendo y a Lukato después la hace todas las mejoras necesarias Vamos a necesitar ir a comprar lava también Pero al menos ya vamos a dejar la plataforma hechita, yo creo que 2, 3, 4, 5 Venimos por aquí, vi uno que me pareció de Picardo, pero en este instante no recuerdo como era Así que voy a hacer esto, como... hice un par de pruebas en un mundo plano, de acuerdo Y lo voy a hacer como... como sea, como sea No tan eficiente, pero... nos sirve para ir juntando piedra ya Pero ir juntando piedrita, pues se puede vender La rompemos así y después la vendemos y nos hacemos unas... unas monedas Nos hacemos unas monedas con el Lukato, de acuerdo Voy a agrandar un bloque hacia cada lado, por ejemplo por aquí Y por acá Uf, de repente me dio una calor de... inmensa Bien, nos vamos a venir aquí al hub y vamos a ir a comprar... ¿Qué vamos a comprar? Aquí al bazar Le vamos a comprar... creo que él tiene lava Y yo puedo sacar agua de otro lado, no sé si él vende agua también Vamos a ver mi hermano, ¿qué vendes tú? Meaning... ¿Vende el lava o no? Uy, si no vende lava No vende lava este chancho yo, ¿a dónde la saco? ¿Dónde saco lava? ¿Dónde compro lava yo? Tengo una idea Bien, más o menos necesitamos unos 4 de agua Yo sé que... ¡Ah! En la base tenemos agua infinita En la base, a ver, agua infinita, ¿cierto? Sí Ya, 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 ya Se me están ocurriendo cosas muy interesantes Bien, entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 En este caso ya tendríamos los 4 que necesitamos de agua De agua normal, ¿cierto? Lo vamos a guardar acá atrás para yo saber que están aquí Bien, voy a sacar un poco más de hierro Para hacerme un... un par más de buckets Unos 4 más también No sé cuánto me alcanza con esto 3, 4... este no lo gasto porque es el bucket personal No sé para qué, pero ahí está, personal en caso de... Mira, vamos a ir a esa cosa del infierno que fuimos la otra vez Donde había lava Estoy seguro que... Si en el spawn tú puedes sacar el agua En esa cosa del infierno deberías poder sacar la lava Supongo, intuyo Hacia acá, hacia acá, hacia acá Me estaba yendo para el otro lado que me confundo Algún día ahí arriba, mira, dice Talk to the villagers Yo creo que algún día hablaremos con ese villager que nos falta Y seremos muy felices A ver, ¿cuánto aguantan estos fogos? No aguantan nada, son re malos Uy, ese es morado, eh Quizá nos podría dar algo bueno aprovechando Eh, me está aguantando, me aguantó 3 Wow, me aguantó 3 guates de este El primer... es el primer mod que da la cara, sí Aunque no sé... La araña igual la matamos de un guate, ¿no? Sí Déjalo en los comentarios Me siento como lentito Como si... ¿Sabes? Como si corriera más lento que Río de Caca Bien, así que iremos a matar a... No, arañas no No quiero saber nada de arañas Nadita, nadita de arañas Vamos a saber... Ah, mira, por aquí está el camino ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Por aquí está el camino para poder ir Dice que hable con Rick ¿Quién es Rick? ¿Y por qué quiere que hable con él? ¿Qué sabe él? Que no sé yo Quizás sabe dónde encontrar la lava La lava, ven Voy a aprovechar Eh, desbloqueamos algo Enchanted Book Power 4 Eh, podemos craftearnos Power 4 si queremos Bien Ahí hay lava, ¿cierto? Ven, de hecho ya me estoy quemando Esto indica que hay lava por aquí Indica, indica Venga, por aquí Debería poderse, ¿eh? Sí Tenemos la villa ya Inteligente Gracias, por favor, público Pueden aplaudirme en cualquier momento Si ustedes quieren Bien, bien Ven, 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 ven Vamos a guardar un poco de popó por ahí Sacamos los buckets Saco la cobblestone La voy a utilizar para construir Y madera ¿Por qué sí? Porque yo lo valgo Inventory full ¿Cómo que full? Si lo tengo re vacío Vamos a ver si me acuerdo ya Porque lo acabo de hacer Lo construí así medio raro Voy a iniciar unos hoppers también Ya Esto va a ser la muralla, ¿de acuerdo? Muralla Esto va a estar aquí Son 4 1, 2, 3, 4 Y este lo tapamos Voy a colocar en las esquinas también Porque yo lo valgo Aquí va a ir el agua ¿De acuerdo? Entonces nosotros tapamos así Porque aquí va a ir agua Esto lo tapamos también Y acá arribita va a ir la lava Así que esto Mira, aquí va No, esto lo podemos Después esto se rompe Así que es lo mismo Podríamos colocar ya El agüita De hecho no necesitamos 4 Porque con 2 ya era más que suficiente Perfecto 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 Bien, tapamos eso por ahí Llegué arribilla Va a ir La lavita La lavita rica La lavita La lavita Pero antes de eso Hmm Claro Voy a colocar los hoppers primero Porque después me hace demasiado asqueroso Entonces Rompo esto Voy a traer los hoppers Y voy a traer un cofre Me crafteo un cofre Listo Me crafteo otro cofre para el hopper Listo Me crafteo un hopper Listo Ah, pero necesito más de un hopper ¿Por qué me dice uno? Solo son 4, ¿no? Sí Me crafteo 4 cofres Listo Bien, creo que me dice algunos demás La verdad No sé Mejor que Que sobre que falte No, supongo Ya, venga para aquí Igual necesito hacerme dos cofres O un cofre al menos Para guardar la mandanga La mandanga cada vez que se llene La vamos a tener que ir a vender Vamos a hacer dos cofres por si acaso Por si acaso Por si acaso Quién sabe Y en una de esas la necesitamos Bien Y voy a necesitar también Una trapdoor Dos te dan dos Pero con una es suficiente Bien Inventory is full Inventory is full Eh, está quedando bien La granja de De cobblestone Me gusta, me gusta Me gusta Bien Aquí Este no estaría, ¿cierto? Eh, sí, 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 sí Mira Podemos colocarla así Y así Bien Yo coloco Le pongo así Así Y A ti Perfecto Perfectísimo Bien Ah, ya, ya Aquí iría el agua, ¿cierto? Ya, ya Rompo esto de por aquí Esto se coloca en bloques Para que no escape nada Mira Aquí Ya que estamos Se le coloca una trapdoor Vi que se le coloca una trapdoor Trapdoor siña así Ya Aquí va a ir agua, ¿cierto? Entonces Colocamos bloques ahí Aquí Aquí, a ver, agua Espérate, abajo de esto ¿Qué hay? Colson No, entonces no, aquí no hay agua No me están engañando No me están engañando ¿Dónde va el agua? Bien El agua va aquí Entonces coloco Un water bucket Otro water bucket Otro water water Y listo Ahí estará Más que listo Bloqueamos ahí Y aquí se pone la lava Ahora sí que aquí se pone la lava Mira No era necesario traer cuatro de la lava Pero Ya tú sabes Entonces Tú te paras aquí, ¿cierto? Ya, 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 ya Aquí le podríamos colocar hasta otro Así, mira Te pones aquí Y empiezas a picar Y te hace stone, ¿ves? Bien De momento no No sirve tanto Porque No tengo mi Lol ¿Cómo me caí solo? Bien No tengo mi traje de minero Pero ahora me lo coloco ¿Ya? Me hace falta colocar un bloque atrás solamente Para que no se vaya a romper Aquí Este El que le puedo colocar obsidiana realmente Pero Maderita, maderita Me voy a colocar mi traje de minero Traje de minero Listo Perfecto Ahora vamos a ir a probar la El generator de cobblestoneator Pero no Así yo me quedaría todo el rato A priori agarro lo que sale de ahí Lo agarro porque tengo el magnetic talisman Pero yo cuando se me llena el inventario por ejemplo Ya ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un Jerry? Los Jerry pueden aparecer también aquí Ah, aparecen por minar los Jerry Ven Jerry No te vayas a suicidar Lo único que te pido Jerry No te mates Jerry por favor Wow No esperaba que me saliera un Jerry de la nada El buen Jerry Aunque era verde, sí Esperaba otra cosa ¿Qué es esto? Mining XP 2500 Wow Y si esto se convierte en una granja de Jerry automática Bueno, automática No tengo que estar pendiente yo aquí Si salga un Jerry o no Pero mira todo lo que se pica De cobblestone ¿Cuánto tengo? Tengo un stack Hagamos dos stacks Y vamos a ver por cuánto lo puedo vender ¿De acuerdo? Y cuando yo tenga tiempo libre Si quiero me coloco por aquí No sé Apretándolo un rato Se puede hacer un autoclick O sea, autoclick Que se mantenga presionado el botón del mouse Creo que desconectándolo Mientras tú lo aprietas y desconectas el mouse Como que el pico O cualquier cosa que tú estás haciendo Se queda buggeado en la última función que tenía En este caso, como picar También puedo cambiarme el click a una tecla Y dejar como la tecla trabada Pero eso Pero no funciona Si yo por ejemplo me salgo de aquí creo Si yo por ejemplo me salgo de aquí Va a obviamente dejar de funcionar Porque se pondría el escape Así igual Es como cuando yo venga para acá Un rato Si voy al baño o algo así Lo pongo un rato Voy a farmear Ya Oh, es que quiero otro Jerry Quiero otro Jerry Ya no importa Javier, Javier, controlate Controlate Bien, vamos a ir al hub A ver por cuánto podemos vender esta cobblestone Tengo cuánto Tres stacks Mira, yo quería sacar dos nuevas Pero si sacamos tres Igual no es malo Venimos al bazar Ahí se pueden vender cosas Así que ¿Cómo le vendo yo? Botón derecho Ahí me sale Sell instantly Mira, ¿puedo vender? Lol ¿Puedo vender 295? ¿Me dejo cierto? Cobblestone Por 2000 Ahí lo vendí Oye, pero si está bueno Entonces si se lo piqué en un ratito Vendí A ver si lo divido por son como Hoy tenía más 100 acaso, ¿no? Serían como 5 stacks Más o menos 5 stacks Que lo consiguen un rato Por 2000 Mira Te quedas aquí un ratillo Y ya ahí listo Y picas todo Un ratito Saca Estoy sacando bastante Como wow Bueno, sacas 4 Por cada vez que picas Y quizás se puede hasta duplicar Pero Wow Si saca realmente rápido Bueno chicos y chicas Que les haya gustado El capítulo 8 del día de hoy Déjame tu like Un bonito comentario Espero que tengas un excelente Y maravilloso día Que cumpla todos tus sueños Y nos veremos En el siguiente video De Skyblog ¡Suscríbete al canal! Gracias.